Hemos tenido participación activa en actividades o acciones referidas al Hospital Antonio Lorena, a la vía de habitamiento, al telefónico de Choqueviraba, al aeropuerto internacional El Cinchero, en la aeropuerto del evento legislativo 1198, actualmente el tema de la presencia en la calle Sapi, el proceso de concesión de los teleturistas, el asunto sur peruano, el reino sanitario en Guacabamba y la retiración de lo que queríamos debería ser la Asamblea Regional. Ahora llamada Asamblea Popular, entre otras. Dentro de lo que es la defensa profesional, nos preocupa mucho el que no se esté cumpliendo la ordenanza regional número 076-2010, que está dada desde Corepro, con el Consejo Regional, a través del cual obliga que todos los profesionales de la región Cusco se encuentren colegiados y evitados para el ejercicio legal de la profesión. Hemos enviado documentos a las clases públicas y privadas, hemos tratado de mirar a la mayor cantidad de empresas y instituciones, haciéndoles saber que tenemos un marco legal constitucional que nos protege, la creación de los colegios profesionales y la ordenanza regional que obliga la actualización y la profesionalización. En ese sentido, luego de haber tomado ya todas las medidas preventivas, anunciamos que vamos a iniciar las denuncias penales a las diferentes instancias públicas y privadas que estén incumpliendo con el marco legal. Resulta que en el año 2016, los gobiernos regionales disponían para la inversión y para sus gastos corrientes 17.7%, pero en el año 2016, 13%. Finalmente, los gobiernos locales que pasan los 1.800 y tantos municipios, tanto provinciales como distritales, en el año 2006, 14.8% y finalmente ahora apenas el 12%. Por otro lado, quiero compartir con ustedes este indicador que también es fundamental, que mide la gestión presupuestaria de los gastos de inversión, porque ahí están las obras, porque ahí están los proyectos que van a impulsar el desarrollo económico-social, o sea, toda esa cantidad de procesos que no pasan de una inversión de 400.000 para abajo, viene a constituir el 95.3% del total del gasto. En cambio, en este asunto que tiene que ver con concurso público, licitaciones públicas apenas al 4.87%. ¡Gracias!